Para hoy, se presentará ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en el noroeste y norte de la República. Asimismo, se presentarán rachas de viento superiores a 60 km por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y el sur del Golfo de California. Por otra parte, la depresión tropical 14E o posible tormenta tropical Lidia, ubicada al sur de la península de Baja California y un canal de baja presión sobre el occidente del país, originarán tormentas torrenciales en Nayarit, Jalisco y Colima y tormentas intensas en Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Michoacán.